Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. La batalla de Maratón Y el atalaya volvió a decir Una batalla, una carrera, un mensajero y una historia que se hizo célebre para siempre. Ocurrió el 12 de septiembre del año 490 a.C. y tuvo lugar en los campos de la ciudad de Maratón, ubicada a unos kilómetros de Atenas. La contienda bélica enfrentó por un lado al rey persa Darío I, que deseaba invadir y conquistar Atenas, y por otro lado a los atenienses y sus aliados. La proeza más recordada en esta batalla fue la de Filipides, que recorrió un largo camino para dar un mensaje. No está expresamente establecido a dónde fue verdaderamente este corredor ni cuánta distancia corrió. Por un lado, se cree que corrió desde Maratón hasta Atenas, 37 kilómetros, para anunciar la victoria. Llegó y cayó muerto por el cansancio. Solo dijo, Otras fuentes señalan que recorrió el camino de Atenas a Esparta para pedir ayuda al ejército espartano, pues la amenaza persa era ya evidente en el mundo griego. En este caso, la distancia era de 225 kilómetros. Sea cual fuera, la hazaña estuvo. Hoy, la carrera atlética de 42 kilómetros lleva el nombre de Maratón en honor a este gesto heroico. En la batalla entre las tropas leales a David y las de su rebelde hijo Absalón, también tuvo un mensajero, que debía anunciar el desenlace de la contienda. Este mensajero se llamaba Ajimás. En los versículos 22 y 23 de 2 Samuel 18, se evidencia la determinación de este mensajero por cumplir su misión. Entonces, Ajimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, Corre. Corrió pues Ajimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Él sabía que no tenía las mejores noticias para el rey, ya que su hijo había muerto, pero aún así, quiso correr. Hoy puede ser un día histórico. Decide ser un mensajero del cielo. Y no olvides lo que nos dejó Elena de White en su libro, Los Hechos de los Apóstoles, en la página 80. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias. De suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo a gente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Querido amigo, tú y yo hemos sido llamados a llevar un mensaje especial, el mensaje de Cristo, que siempre podamos hacerlo, hasta que Él venga por segunda vez. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!